Diego Boneta recibió con sorpresa la nominación a los premios Platino por su interpretación en Luis Miguel, la serie. Pase lo que pase en la gala, el actor mexicano considera que ya ha triunfado. El artista se encuentra en un gran momento de su carrera tras el éxito de la serie de Netflix. A pesar de residir en Estados Unidos desde hace 12 años, Boneta quiere mantener un pie en México y desarrollar parte de su carrera en ese país. El domingo 12 de mayo se entregarán los premios Platino, los más importantes del cine iberoamericano. Boneta compite con Diego Luna, Javier Rey y Nicolás Furtado por el galantón a Mejor Actor de Teleserie. ¡Gracias!